Uno de los artículos que también están retaseando su entrega es la harina y lo denunciaban las dos cámaras que nuclean a los panaderos de Mendoza. Exactamente, y justamente por esto, entre otras cosas, es que vuelve a aumentar el pan a partir de este fin de semana. 10%, el kilo de pan de 2 a 20 piezas va a quedar en 58 pesos y el minío en 60 pesos. El tema ya venía manejándose en estos últimos días, ahora se terminó completando con el sentido del precio del dólar, pero ya veníamos influenciando esta situación, se había generado por los desmedidos aumentos en lo que es luz, gas, agua y combustibles. Todo afecta, más sumado a la alta presión impositiva que estamos teniendo. En este momento estamos en una temporada que para las panaderías siempre es de más venta y estamos sufriendo un 25-30% de baja de venta. La gente ya, como siempre te lo digo, antes era de un kilo de pan, ahora es 20 pesos, 30 pesos. Verdaderamente hoy hemos sufrido un estado de alerta tremendo porque los molinos no están entregando harina, no te dan el precio tampoco, dicen que hasta el lunes no tienen precio y eso es una incertidumbre para nosotros para poder seguir trabajando.